¿La qué? Los pájaros, ¿no? No, sí está. Está chisporreteando. Uh-huh. No le comentaron que acordar es ¿dónde? Cerca del Parque Alameda. Es que este es el lugar. ¿Cerca de aquí? Sí. Está alrededor de este parque. ¿A qué? Alrededor. Al final o a un lado fueron unas... Pues sí, está alrededor, como dices tú. Para saber en dónde. Gracias. Gracias. Ah, no, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. por ver si hay música cubana, ¿no? Ahí s'odió música cubana. Es que si es en una de las orillas Como yo soy bailarín Como yo soy bailarín Como yo soy bailarín Como yo soy bailarín Gracias por ver el video Gracias por ver el video